¡Soy de puta madre! 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 Este cree que es alguien normal Pero padece de una enfermedad Le encanta el cotillero Tiene un problema muy serio con eso Su nombre Nosotros Que es Jesús Marilla ¿Ves lo que está pasando? Woooooooh W o o o o m y Este cree que está a no ver Tu cuello que hay un raro De tu bello Si Duoco Y Y muchos de los que se sienten con los huevos bajos Rode, 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 Rode Rode, Rode, Rode Y si te digo a los, a los, a los, a los, a los Tiaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciacac king ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!